José Lo Veloso está entrenando, Josécito no para nunca, a ver si para un poquito. Lo escuchamos de fondo que está colocando la pelota, no sé qué está diciendo. José Lo Querido, ¿cómo andás? Dale, muy buen día amigo, ¿cómo estás? Mario, a toda la audiencia de tu programa, ¿cómo estás? La verdad que bien, la verdad que muy bien, y bueno, quería hablar con vos. Anoche le encontré a alguno de tus jugadores viajando a Paraguay. Imaginate, lo encontré en una estación de servicio de YPF, lo encontré al chico de acá, ¿cómo es? Me olvido el nombre justo. ¿De Castelli? De Castelli, sí. Facundo Pavón. Facundo Pavón, lo encontré a Facundo Pavón y me dice, Marito, ¿qué haces por acá? Y le digo, yo soy igual que tu entrenador, por algo soy el amigo, le digo, me vas a encontrar en cualquier lugar. En cualquier momento me encontré en Juan Pedro Caballero, le digo, viendo tu partido. Se estaban yendo para allá. Bueno, hay un torneo, hay un torneo ahí, los chicos aprovechamos que que no hay torneo, que no hay por el tema de la elección y nada más cosas, no había torneo por acá. Y bueno, aprovechó esa ventana de falta de torneo, porque es un chico que entrenó mucho, pero le falta un poco más de competencia. Bueno, espero que disfrute y que tenga buenos resultados, que está preparado. Sí, sí. ¿Con quién se va a jugar Pavón, Facu? Facundo se va a jugar con otro jugador de la academia que ganó el nacional de tercera, pero que también juega en segunda, en realidad de tercera, y ahora lo pasaba en segunda, y va a ir a jugar con él, un chico que se llama Francisco Sosa, que ahora se va a ir a vivir a Venezuela, que yo lo estoy preparando para dar clases. O sea, lo estamos formando para ser profesor, y ahora se va a ir a vivir a Venezuela el mes que viene. ¿Es de Corriente? Sí, de Corriente Capital, Corriente Capital. Ajá. José Leo, ¿solamente Facu y él se fueron o hay otra pareja más que fueron de tu ACM? No, no, te explico. La mayoría de los chicos, la mayoría que están con un mejor ranking, vienen muy sobrecargados de torneos, tanto Kevin, como Renzo, como Mirko. ¿Se quedan a descansar? Aprovechamos estas tres semanas que nos queda para el torneo, quizás, en Dragado, para poder hacer una mini pretemporada, porque los pibes hace ocho semanas que vienen compitiendo, prácticamente no pueden entrenar muy poco, están viajando mucho. En el caso de Mirko, al comienzo del año no tenía ranking, y ahí está el número 10 de Argentina, pero el costo físico es muy alto, o sea, hay que viajar mucho, jugar muchos partidos. Entonces, bueno, tomamos la decisión de frenar estas tres semanas, hacer una mini pretemporada, volver a entrenar, porque los chicos viajan, compiten, viajan, compiten, pero entrenamiento muy poco. Kevin y Renzo Núñez van a jugar el Mundial, aprovechando también eso, estamos haciendo una mini pretemporada para ellos. Estrasabó, por lo mismo, González Cobán, lo mismo, Diago Vallejo. Hoy, en la actualidad, amigos, tenemos dentro de los 20 mejores, tenemos 7 jugadores dentro de los 20 mejores del ranking de la JPP. Mirá qué bueno, felicitaciones. O sea, que esos 7 jugadores pueden jugar el máster, digamos, en condiciones de jugar el máster. A fin de año. Mirá qué bueno. Ese sería el objetivo. Un poquitito más atrás está Octi Álvarez, un poquitito atrás viene también Iván Aguirre, que es también del Chaco, que son jugadores que hay 7.500 puntos aproximadamente a cada fin de año para tratar de jugar antes del máster. Si cualquiera de esos chicos tienen un buen resultado y tienen un par de buenos resultados, también podrían estar en condiciones de jugar ese torneo. Entonces, es muy importante esta ventana de 3 semanas de poder recondicionarlo, poder hacer el último esfuerzo final de cara, digamos, a lo que resta del año, que es muy poco. Y la idea es que tengan 8, 9 o 10 pibes al máster final. 7 estamos seguros, ¿verdad? Mirá qué bueno, qué bueno. Entonces, sería el objetivo ideal. Si logramos que 10 chicos de la academia estén en el máster, sería un logro histórico. O sea, que estén 7, un logro histórico. Pero nosotros vamos siempre por más. Y por eso van estos pibes que son más nuevos, digamos, como en el caso de Pavón. Hay un chico también al Barracín, que es de... ¿De Tregileta? Que son de Tregileta, son muy jóvenes y juegan muy bien. Pero tienen un calendario distinto a lo de la mayoría de mi academia. Por ejemplo, Santi Fruboni ahora está una semana y media acá. Vino de meter semifinales en el último torneo que disputó en Nueva York. Con esa semifinal se puso top 10 por primera vez en la historia de Day One, de su mejor ranking histórico. Y bueno, vino unos 10 días para pasar acá en la semana. Después se va a México y termina la temporada. Entonces estos días, la verdad que... Por eso me gustaste hablando, porque estoy a full con los pibes. Estoy de las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Sí, sí, lo sé. La mayoría de los chicos tengo... También el Mundial se hace el 13 al 18 de noviembre en Paraguay. Tengo dos venezolanos, tengo paraguayos, tengo un americano que juega muy bien. Y de Argentina tenemos 7 chicos que están en la academia que van a competir en el Mundial. Así que la verdad que trabajo, amigo, gracias a Dios, es lo que está sobrando. Sí, estuve por corriente, estuve a punto de ir a visitarte. Ya sabía, hablamos de otra cosa, pero bueno, en el próximo viaje voy a hacer un viaje de placer como para ir a visitarte, hacer algunas filmaciones. Espero poder ir antes que termine tu pre-temporada. Espero poder ir a hacer un viajecito. Vamos a coordinar a ver si podemos hacer un programa en vivo con todos los jugadores. ¿Te parece o no? Coordinamos uno. Ahora hubiese sido el momento oportuno porque, como te vuelvo a decir, terminan estas dos, tres semanas y los chicos arrancan nuevamente con el calendario. Te doy un ejemplo, un tragado. Los pibes viajan jueves, de corriente. Empiezan a jugar algunos viernes, sábado, domingo. Están el martes, ¿no? En la academia. El jueves ya tienen que estar en otra provincia. Entonces prácticamente pasan viajando y es muy poco lo que nosotros somos entrenados. Son todos ajustes, nada más. ¿Cuánto tienen ahora? ¿Cuánta semana tenés ahí? ¿Tres a partir de ahora o te quedan dos más? Me quedan dos más, nada más. Y bueno, vamos a coordinar. Por ahí coordinamos. Después lo hablamos en privado entre el lunes y el martes y coordinamos. Yo te digo para que vos vengas y que los juegues traiga casi todos porque, o si no, la mayoría está viajando y, bueno, no sé. Si ahora tenés que, por ahí tenés la suerte de vos poder venir y yo también tengo la suerte de que vos puedas venir en este proceso de dos semanas, lo vas a poder ver a todos, a todos entrenando. Vamos a coordinar, José. Yo te llamo entre lunes y martes y te llamo y coordinamos a ver si el fin de semana no lo podemos hacer. Vamos a coordinar a ver si podemos hacer. Hacemos un buen programa para que se pueda ver en todos lados. Compartimos el link con los familiares, todos los jugadores y hacemos un gran programa. ¿Te parece? Estaría buenísimo y, bueno, más que nada, siempre felicitar al Chaco, que, bueno, que además de Tupazú, de Negrati, de Frugoni, que están jugando en el E1, detrás, o Alta Parra, detrás de ellos hay un montón de chicos que vienen empujando muy fuerte, que tienen mucho futuro. En el caso de Kevin Kvyatowski, en el caso de Mirko, en el caso de Iván Aguirre, Santiago Tazabó, porque son pibes que están empujando muy fuerte y probablemente en un tiempo muy lejano van a poder jugar el otro circuito y también nos van a dar mucha alegría. Y sí, la verdad que sí, la verdad que sí. El Chaco, en estos últimos tiempos, a nivel argentino, creo que es una de las provincias que más jugadores tiene en el ranking, en todos los circuitos. No solamente en profesionales, también en adultos, también en menores. La verdad que el Chaco es increíble la cantidad de calidad, la cantidad de jugadores que hay. Así que, bueno, felicitar a todos los profesores que están formando, a la gente que invierte, porque veo que están invirtiendo mucho en estructura, se están haciendo muchas canchas de vidrio. Así que, realmente, el padre está creciendo mucho y se nota. Y, bueno, tiene esos resultados por algo, ¿no? No es casualidad. Y sí, la verdad que sí, la verdad que sí. José Ló, fuera de que veo varios entrenadores más que vos estás formando y que están trabajando con vos, que están trabajando acá en nuestra zona, que se formaron en tu escuela, veo algunos pibes también que estuvo trabajando con vos y ahora están enseñando, por ejemplo, en el caso de uno de los chicos que están en Miraflores, en el caso también está otro profe de Educación Física, que es entrenador que está en Roque Saspeña, que es Vichy. Hay un montón de gente que está trabajando con vos también, a la par, de una u otra manera. Sí, por eso, bueno, la idea es que José Veloso está acá en Corrientes y tenga un grupo determinado como para poder ayudar. Entonces la idea es, profesores, por ejemplo, Elizando Coronel, es un chico muy joven que estuvo casi un año capacitándose acá conmigo, aprendió mucho, tiene una formación muy buena, tiene condiciones, y bueno, él está haciendo un gran trabajo en Miraflores, Vichy, está en Santa Fe, perdón, en San Peña, es profe de Educación Física, tiene una formación importante, él también, y ellos también siguen ayudando a muchos chicos del interior y bueno, ojalá que esto nos pare, digamos. O sea, la idea es que cuanto más sepamos, o lo poco o lo mucho que yo puedo saber transmitir para que cada vez seamos más profesores capacitados, que cada vez seamos más jugadores y bueno, que esto del pádel no para de crecer y que aprovechar este envión, digamos, de esta situación. Y es increíble lo que pasa en el Chaco. Yo creo que es la provincia que más jugadores tiene en general, digamos. De hecho, siempre en los nacionales, de mayores, adultos, veteranos, lo que sea, siempre nos sale campeón o subcampeón. José, tengo una propuesta para vos en José Castelli después en estos días, cuando los jugadores paren un poquito, quiero hacer algo con Pasión Deportiva. Ya lo vamos a hablar en privado, o lo vamos a hablar quizás cuando me vaya para allá a hacer la filmación en viva con todos los jugadores, y le podemos buscar la vuelta. Ya vamos a hablar de esa situación, es algo que se me ocurrió y tengo ganas de hacerlo, y seguramente que una vez que los jugadores paren un poquito, porque seguramente en la etapa de diciembre se para un poco, lo podamos hacer. Sí, yo en diciembre, en diciembre, paran los chicos en la primera semana de diciembre, y yo tengo que irme 15 días, me voy con mi grupo de trabajo, me voy a Ecuador, y me voy a Venezuela, y me voy a Paraguay. Estoy una semana en cada lugar, llego prácticamente para la fiesta, firmé un convenio con la Federación de Paraguay, le estuve ayudando para los menores que jugaron en el Mundial, de los 17 chicos que estuvieron trabajando conmigo en la Academia todo el año, logramos que 12 se clasifiquen en el Mundial, o sea, un porcentaje bastante alto. En Ecuador en la actualidad tengo 8 profesores formados en la Academia, profesores jugadores que están jugando y dando clases en Ecuador. En Ecuador vinieron dos hermanos de Venezuela que hoy ganaron su primer torneo profesional en Venezuela en primera, y bueno, entonces la idea es que tengo que ir una semanita en cada lugar, así que prácticamente voy a estar hasta el 22 de diciembre, voy a estar desde el 10 de diciembre al 22 de diciembre. ¿Abocado a esos compromisos? Voy a tener esos compromisos, pero después de eso yo me quedo libre, el día 8 arranco la pretemporada nuevamente, tenemos más de 150 inscriptos para la pretemporada. La verdad que hay mucha gente jugando al pádel y bueno, aprovechar el momento en el buen sentido de la palabra, hay poco descanso, pero esto para mí es una pasión, es algo que también me llena de amor, digamos, poder transmitir lo poco que uno sabe y recibo mucho, entonces no siento el cansancio porque veo que estoy haciendo algo que yo realmente amo, digamos, y que estamos teniendo buenos resultados, de alguna manera eso también genera una sinergia, genera que la gente se motive, todo el mundo está contento, todo el mundo está motivado, nadie te puede garantizar los resultados, eso es real, pero bueno, lo que estamos haciendo es tratar de trabajar mucho. Me encantaría, amigo, lo que vos necesites, estoy a tu disposición, sé que es una persona que le gusta mucho el padre y que tiene muy buenas ideas, así que lo que vos necesites y vos creas que yo puedo ser útil, estoy a tu disposición. Gracias, amigo querido, gracias, gracias y felicitaciones por este gran trabajo que está haciendo, lo sé porque siempre te estoy acompañando y bueno, siempre nosotros acá tratamos de llamarte cada tanto para que esto se siga difundiendo y vamos a intentar la semana que viene a ver si podemos hacer el vivo con todos los jugadores ahí y bueno, y después en la gira para Paraguay, quién sabe, coordinamos y llevamos los medios para poder publicitar todo lo que se está haciendo. Puede salir también. Ahora en el Mundial quizás en menores, ahora quizás en Paraguay del 13 de noviembre al 18 de noviembre, hay 25 jugadores que pasaron por la academia que van a disputar el Mundial, así que yo estaré en noviembre, voy a ir, normalmente no salgo, normalmente estoy mucho en corriente por la demanda de trabajo, pero ahora voy a hacer una excepción y voy a acompañar porque son muchos chicos que tuvimos la suerte de acompañarlos y bueno, alguien que prácticamente uno formó, que jugaba en quinta categoría cuando salió de Castelli, que hoy llegó ya a una final de JPP, llegó a dos finales de JPP, fue número dos, está número dos de Argentina y ahora va a representar a Argentina en el 18, que es Kevin Keviatosky, y él y Renzo Núñez, Juan en 18, después está acá conmigo Arón Guevara, que es el número uno, Naim Díaz, que es también la pareja número dos, está trabajando con nosotros, en 12 está Máximo Massa, Berger y Bautista Placeres, que son los número uno, dos y tres de sub-12, que están trabajando con nosotros, y en mujeres, bueno, en este momento no estoy trabajando, pero en el proceso la acompañé para que ella pueda jugar este año jugo de partur, ganó a JPP, ganó Panamericano, y clasificó para el Mundial que María Laura Ferreira, la hermana de Relly. Sí, sí, sí. Así que bueno, la verdad que podemos decir que estamos más que orgullosos de los chicos, que están pudiendo a poquito cumplir sus sueños y sus objetivos. Sí, sí. José Elo, inmenso el trabajo, ¿eh? Amigo querido, te mando un fuerte abrazo en estos días, hablamos en privado, ¿eh? A seguir los éxitos. Un abrazo, el agradecido soy yo, y a disposición, amigo, y que siga Castelli, la verdad que tiene grandes jugadores, no solamente Stupa, está Balta, está Kevin Kvyat, está Facundo Pagón, y viene a ver un montón que yo no conozco, pero que tienen mucho futuro, seguramente. Dale, amigo, ¿eh? Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo. Saludos, chao, chao. Así lo escuchábamos a José Loveloso, entrenador de pádel de la Ciudad de Corrientes, Academia José Loveloso, con muchísimos jugadores. Siete jugadores en los mejores del ranking de la Argentina, 25 van a estar participando del Mundial, tiene jugadores en el segundo circuito también a nivel mundial. La verdad que un proceso y un trabajo enorme que está haciendo José Loveloso, creo que es uno de los mejores entrenadores hoy de la Argentina, por los resultados que tienen sus jugadores, ¿eh? Sinergia Vázquez dice, saludo a Pasión Deportiva, a las familias Sinergia, siempre siguiendo el programa, para informarnos del deporte de la región. Dice, gracias a los amigos de Sinergia, a Dieguito Villasanti, que el lunes lo vamos a tener al programa. Tripita Riquel dice, amigo, que tenga un buen fin de semana y a disfrutar un abrazo. Un gran abrazo para mi amigo Tripita Riquel, el que siempre, siempre, siempre está siguiendo el programa. Al amigo también, al padre Fabián Pinto, que está con...